Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Los mercenarios del Grupo Wagner comenzaron el repliegue de sus tropas en Vahmut y traspasan sus posiciones al ejército ruso. Jefe de la Fuerza Paramilitar al servicio de Putin mantiene su tono crítico contra el Ministerio de Defensa del Kremlin, aseguró que le dejarán municiones y hasta raciones de comida. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El jefe del Grupo Paramilitar ruso Wagner anunció este jueves el comienzo del repliegue de sus unidades de la ciudad de Vahmut y el traspaso de sus posiciones a las tropas del ejército ruso. Nos retiramos con mucho cuidado, dijo en un video publicado en su canal de Telegram. Este relevó que se produce cuando el ejército ruso está en dificultades en los flancos de Vahmut. Según Kyu, perdió 20 kilómetros cuadrados al norte y al sur de la ciudad frente a las fuerzas ucranianas. También ocurre tras una incursión de combatientes de la región rusa fronteriza de Belgorod, que Moscú tardó más de 24 horas en repeler, poniendo de relieve una vez más las dificultades de las fuerzas rusas. El pasado 21 de mayo el líder de los Wagneritas declaró que sus efectivos se retirarían a partir de este jueves a los campos de entrenamiento en zonas de la retaguardia. Traspasamos las posiciones de los militares, municiones e incluso raciones de comida. Añadió en tono irónico que deja a los dos Wagneritas por si los militares necesitan ayuda para defender sus posiciones. Antes del 1 de junio nos reuniremos todos, vamos a descansar, a prepararnos y luego recibiremos otra misión. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Un duro despertar para los rusos en la zona fronteriza con Ucrania. Disparos de armas y explosiones ya que dos grupos conocidos como la Legión Libertad para Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos, rusos que luchan por Ucrania, dijeron que habían capturado un pueblo y entrado en otro en la región de Belgor. Hoy es el momento de que todos asuman la responsabilidad de su futuro, dijo uno de los líderes en un mensaje de video. Es hora de poner fin a la dictadura del Kremlin. Kiv reconoce que la Legión Libertad para Rusia forma parte de las fuerzas de seguridad de Ucrania, pero dice que Ucrania no tiene nada que ver con la incursión en Rusia. El portavoz de Putin, furioso, dijo, el propósito del sabotaje ucraniano en la región de Belgorod es desviar la atención de la situación en dirección de Bakhmut. La incursión estropea lo que se suponía que sería el gran giro de la victoria de Rusia. Flanqueado por sus mercenarios, el jefe de Wagner, Jevgeny Prigoshin, afirma haber tomado todo Bakhmut este fin de semana. Hoy, al mediodía, a las 12, Bakhmut ha sido completamente capturado, dice. Poco después, los canales de las redes sociales rusas se llenan de propaganda pro-Bagner. Mercenarios gritan victoria y celebran con lluvia de champán. Pero la viceministra de defensa de Ucrania negó rápidamente las reivindicaciones de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania retuvieron el control de ciertas instalaciones industriales y casas privadas en el área suroeste. Desde el aire y desde tierra, Bakhmut parece apocalíptica. Cualquier valor estratégico que la ciudad pueda haber tenido para el Kremlin, devastado. Las fuerzas ucranianas ya están contraatacando, haciendo lo que dicen han sido avances importantes. Norte y sur de Bakhmut, recuperando extensiones de tierra rápidamente. Se suponía que Bakhmut sería estratégica y simbólica para Rusia en su lucha por el control de Ucrania Oriental. Pero Wagner dice que sus fuerzas se retirarán el 25 de mayo después de meses de lucha feroz e innumerables muertos. Y la ciudad será puesta bajo control militar ruso, cuyos comandantes han hecho más retrocesos que avances recientemente. Realmente la llegada de Volodymyr Zelensky a Hiroshima en Japón era principalmente para asegurarse de que no se debilite el apoyo de los países de Occidente a Ucrania. Y lo que vemos es que no solamente no se debilita, sino que se incrementa. Si recientemente ya llegaron los misiles antiaéreos sofisticados Patriot de Estados Unidos a Ucrania. Ahora también anunció precisamente en Hiroshima a Joe Biden que también van a enviar aviones F-16. Estados Unidos no se va a oponer a que otros países lo hagan. Inclusive va a comenzar a entrenar a pilotos en estos aviones que pueden tener una especial potencia. Pero junto a esto hay quienes dicen que hasta que estos aviones puedan significar un cambio real sobre el campo de batalla puede pasar muchísimo tiempo. Los pilotos para comenzar siquiera a despegar o aterrizar con este tipo de aviones necesitan tres meses de entrenamiento, muchísimo más para poder ser efectivos en el campo de batallas aéreas. También los equipos de mantenimiento de este tipo de aviones requieren a veces más de un año de entrenamientos. Entonces lo que dice Anatoly Antonov es que realmente no existen infraestructuras de F-16 en el interior de Ucrania. Pero lo que sí es que Zelensky en sus reuniones aquí con los G7, él destacó la importancia de recibir cada vez más armas, más ayudas económicas. Ya Estados Unidos se ha comprometido en total a dar 37 mil millones de dólares. Y esto cuando también espera Ucrania que se incrementen las sanciones contra Rusia. Asegura Zelensky que el conflicto en su país se encuentra en un momento crucial. Lo que sí es que el presidente ucraniano negó informes sobre todo de Yevgeny Prigozhin, el líder del movimiento de mercenarios, Wagner, quien aseguró que ya se habían hecho con el control de toda la ciudad de Bakhmut. Vemos que eso fue rechazado por Zelensky. Esta mañana la viceministra de defensa de Ucrania aseguró que todavía hay edificios en el lado suroeste de Bakhmut que están bajo control de su ejército. Y también hay otro aspecto que destacan en Ucrania es que están avanzando por las colinas en el norte y en el sur de Bakhmut. Aparentemente para desde ahí bombardear la presencia de estos mercenarios rusos en Bakhmut. Pero de su parte lo que dice Prigozhin no solamente es que tienen el control de todas las ciudades, sino que una vez que ya han completado algo así, el próximo jueves piensa Prigozhin retirar a los mercenarios de Wagner de la ciudad de Bakhmut para permitir la entrada del ejército regular ruso. Y esto hay muchos analistas que niegan que se vaya a transformar en realidad siquiera por el hecho de que un cambio así puede ser aprovechado por las fuerzas ucranianas para realizar una ofensiva e intentar rehacerse con partes importantes de esta simbólica ciudad. Alejandra. José, la planta nuclear de Saporilla sigue generando preocupaciones. ¿Qué fue lo que dijo el director general del organismo internacional de energía atómica? Sí, lo que dice Rafael Mariano Grossi es que este tema es muy preocupante, que es altamente vulnerable lo que ocurre en esta planta nuclear. Tenemos primero que aclarar que ya se ha devuelto lo que es el suministro de energía ucraniana a esta central nuclear situada en la región de Saporilla, en la ciudad de Enerhodar. ¿Y qué es lo que pasa? Ya esta mañana, como consecuencia de bombardeos rusos en la ciudad de Dnipro, ucraniana, esto llevó a que también fuera afectado lo que es el suministro de electricidad a esta central nuclear, que es la principal de Europa con seis reactores atómicos. ¿Qué es lo que pasa? El suministro de energía es fundamental para poder mantener fríos a los seis reactores atómicos ahora desactivados por la guerra. Pero se teme que si realmente este suministro llegara a fallar en algún momento, se pueda llegar a un desastre nuclear. Entonces, por ahora tenemos que se ha reanudado este suministro de electricidad, pero si es algo que ha ocurrido siete veces durante la guerra, es algo que puede volver a ocurrir en el futuro y que puede llegar a un desastre nuclear. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.